Con el objetivo de seguir reforzando la seguridad y bienestar en las familias nicaragüenses se ha inaugurado una estación de bomberos unidos número 209 que tiene por nombre Gabriel Cárdenas Caldera en la pista suburbana en Managua. Una estación clase C que va a estar atendiendo a la provincia nicaragüense en la pista suburbana y parte de la restitución de los derechos lleva el nombre de nuestro hermano héroe Gabriel Caldera. Un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de agua subarruedas y una cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos hablando que 2.500 galones de agua subarruedas van a estar trabajando y funcionando dentro de la familia y la seguridad de la familia nicaragüense. Esta estación de bomberos cuenta con 16 fuerzas que permitirá atender las diversas situaciones de riesgos con eficacia y acercar los servicios para prevenir y sofocar incendios y brindarles a la población paz y tranquilidad. Cualquier incendio que tengamos aquí cerca pues ya aquí nomasito, ya no vamos de tan largo, ya vamos a estar acá ya por la gracia de Dios y también a nuestros comandantes, ya saben que está preocupando todo su pueblo. Gracias al gobierno de la comunidad de Norte, En el gobierno central se ha podido ver el avance en cuanto a los diversos puestos en los municipios y departamentos del país, con el fin de estar a la disposición del pueblo ante una rápida emergencia. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Daisy Arauz.